Pues nada, buenas noches, que bueno, la inclemencia del tiempo que ustedes vinieron, wow, que interesante, para mi es un honor realmente compartir en este conversatorio, va a ser un conversatorio, porque venir aquí, dedicarse, bajo esa inclemencia del tiempo de hoy, de verdad que me hace sentir bien, porque es una tarea de todos, a lo que yo me estoy dedicando, es una tarea de todos, es una tarea de decirle a los políticos del año, de decirle a la comunidad completa, que aquellas personas que no tienen Medicaid, porque el Medicaid le ha negado, después de tener Medicaid, después de haber trabajado toda su vida, el Medicaid le dice, usted no puede tener Medicaid, y eso es una mentira del demonio, todos los que estamos aquí, tenemos que tirarlo a la tarea, irnos allá afuera, y decirle a los enriquecientes, que usted trabajó, se dedicó, y le llegó el momento, que usted debe haber en que usted, que usted sabe, o que usted o su familia necesitan una mamateria, necesitan tener Medicaid, y que de verdad usted no tiene que pagar tanto dinero, o quizá la mayoría ni siquiera tiene que pagar absolutamente nada, aquí tenemos cuatrocientas mil personas en el área, en los cinco condados, latinos, de lo cual hay más de 200 mil dominicanos que no tienen Medicaid, simplemente por desconocimiento de eso se trata de que como usted puede aprender un poquito de esto para que se convierta en una persona que va a pelear, bajarse, para decirle a la gente, no puede Medicaid, usted no le puede decirle a la gente que esa persona mía, que trabajó que porque se sobrepasó por 500 dólares, por 1000 dólares no puede tener Medicaid, es una mentira despiadada es injusto que dos hermanas trabajaran una se dedicó como home attend trabajó, reportó y la otra hermana trabajó reportó la hermana que no trabajó tiene Medicaid la hermana que trabajó que hoy tiene Alzheimer no puede tener Medicaid y se lo dice así mismo la oficina descaradamente el gobierno le dice usted no puede tener Medicaid ni siquiera le dice si usted paga mil dólares mensuales puede tener Medicaid y después y después tampoco le dice si tú hablas con Jaime él te puede ayudar que tú solo padeciendo a la escuela tengas Medicaid entonces de ellos no se trata como el material de cómo aprendemos lo que es Medicaid cómo aprendemos lo que es Medicaid cómo nos retiramos nosotros muchos de los que están aquí vienen quizás no se tienen que retirar pero mira ahí afuera hay muchísima gente que se retiró el esposo la mujer cumplió se retiró a él y no han ido a buscar el dinero que le toca a ella y no es que le quiten a él como esposo al esposo no le van a quitar nada absolutamente nada realmente el esposo ya trabajó y puso ese dinero ahí y el gobierno puso un dinero al lado para que a mi esposa a los 62 años le den un dinero y es completamente gratis me pagará este celular porque a usted no lo oye le está sonando en mi oído ok entonces si yo me retiré como le pasó a un amigo mío hace poco tiempo él hace 10 años que se retiró su esposa tenía 62 años cuando él se retiró pues nunca ella fue a buscar el dinero y entonces ¿sabe cuánto le tocaba? 2 mil dólares mensuales y no importa que se haya muerto el esposo ni que se haya retirado el esposo ni que esté separado le están dando una buena mano señores así hay cientos de miles de gente ahí afuera óiganme gente que está en Santo Domingo que trabajó su esposo muchísimo pero se separaron y la esposa nunca fue a buscar ese dinero se enviudó y la mujer nunca fue a buscar ese dinero o el hombre ah pero trabajaron si ella no gana más que estuvo igual del dinero del esposo si trabajó más o la esposa si trabajó más le suben la diferencia del dinero pero nadie lo sabe ni a nadie se lo han dicho ni la juventud de nosotros que veo que las jóvenes aquí también han ido aprendiendo para cuando le llegue el momento de su retiro esas son cositas de las tantas que tenemos que comenzar a aprender para que seamos nosotros porque la meta mía no es que ustedes aprendan ustedes como individuos es más cuando yo me trajo un envejeciente en mi oficina que no le cobramos a nadie yo me hice la tarea de ayudar al envejeciente gratis no le cobramos a veces a veces quieren pagar algo yo quiero pagar algo si usted quiera echarle un sobre se lo mandamos a 43 niñas huérfanas que tenemos en Santo Domingo si usted quiere eso hace pero nosotros no nos recibimos mucho trabajo la meta mía no es que ustedes individualmente aprendan es que ustedes puedan irse y eso no es lo que vale la única que usted debe es que salga de ahí afuera y busque otros recientes que usted pueda decir en ese sitio lo ayuden y ya yo sé que el mensaje está llegando porque ayer un muchachito de 12 años le dijo a un hombre vaya ahí que ahí le resuelven el problema y eso es impresionante con un niño ya de 12 años me dice en ese sitio le resuelven el problema me impresionó me encantó pues mire comencemos diciendo ya que saben que el problema existe ya lo saben pero te vamos a enseñar un poco el Medicare es cuando usted se retira o cuando tiene una discapacidad dos años después de recibir disability usted puede recibir Medicare y el Medicare a los 62 años el Medicare o sea usted se puede retirar a los 62 años y dos años después de estar recibiendo retiro a los 64 puede aplicar para Medicare y el Medicare o sea son dos diferencias una Medicare Medicare y una Medicare entonces cuando usted llega a los 65 automáticamente le toca el Medicare la parte A y usted tiene que aplicar para la parte B y ahí usted se retiró completamente mucha gente cree que si se retiró ya no puede trabajar eso no es verdad usted se retiró a los 65 puede trabajar y ganar 21 mil dólares de año usted cumplió 66 años puede ganar 59 mil dólares aproximadamente usted pasó ya de esa edad a los 67 puede ganar todos los millones de chanfrín que usted quiere no tiene problemas no le van a cobrar nada entonces esa parte A se la dieron automáticamente la parte B tiene que aplicar por ello entonces usted tiene la parte A y la parte B o la parte B le cobran a todo el mundo los 71 millones de personas que recibimos yo soy un envejeciente ya ya yo soy retirado ya yo tengo mi medicare entonces a los que cumplimos ese daño la parte B a los 71 millones de personas nos cobran en este año 164 dólares mensual ahora que pasa usted sabe hay centavos hay gente que le están cobrando 264 y que con solo una cartita de 5 minutos solo una cartita de 5 minutos no pasa 5 minutos bueno tal vez conmigo porque yo hablo mucho y se sientan conmigo y hablando dura mucho sin más porque a mí me gusta saber la vida con un taje que le pasa que lo que es ahí nos ponemos a hablar con esos 5 minutos le quitan los 164 dólares y vamos a la bogada pasado de mucho y si no tiene mucho dinero el otro día yo leí una aplicación a una que ya estaba perfecto me dice pero yo tengo 300 mil dólares la bolsa y llego la aplicación a otro el otro día y me dice ay pero yo tengo un CD me trae la cartita de banco con un mil dólares perfecto porque este es un candidato perfecto yo tengo 35 mil dólares de un CD viene otra no pero yo tengo 150 mil dólares y le acabo de regalar la casa a mi hija a mi hija y como tú piensas tenerle y que hay otra pobre muchacha que los hijos le pusieron la casa en nombre de ella y ahora tiene el problema pero si tiene vivienda hay fórmula de cómo usted puede tener entonces seguimos parte A parte B ya todo lo que me han dicho profesionales se necesita la parte A que es automática y la parte B usted puede aplicar aplicar por la parte B si sigue trabajando en su trabajo entonces usted puede no llenar la parte B pero si no tiene seguro a los 65 años y no se retira entonces le van a cobrar una penalidad de por vida en la parte B entonces usted tiene que tener cuidado si le llegó el tiempo de retiro si no se retiró cuando venga a retirarse a la parte B le van a cobrar una penalidad de por vida que tampoco no es poco dinero porque cuando uno está bien el dinero pesa el dinero usted no lo nota mucho cuando está joven cuando usted llegó a la edad de 65 para allá 5 pesos son buenos y cuando le quitan un buen dinerito al mes entonces sale valioso si usted está trabajando y tiene seguro puede mantenerse con la parte A hasta que se retire y entonces la parte B no le cobran por ello y luego usted tiene la parte A y la parte B entonces tiene un caso porque la parte A y la parte B son simplemente un seguro original y la parte A es la parte médica del hospital la parte del hospital es la parte A pero si usted no mantiene A y B la parte A le cobran los primeros 1.600 dólares que entró al hospital que hay mucha gente que ahí se han quedado nada más con la A y la B porque ellos no saben porque no hace poco ayudé a una señora de la 1.6.2 ay yo nada más quiero la A y la B porque yo lo entiendo una vez como que me hicieron A bueno pero usted llega a comentar la palabra y se dice lo otro la parte B es médico la parte del médico pero el médico cobra el 80 por cierto le cubre la parte B el otro 20% tiene usted que pagarlo los bolsillos si usted se quedó con la parte A y la parte B usted tiene que pagar la diferencia de su bolsillo por ende entra lo que son si tiene mucho dinero la parte de un suplemento o algo que cubre lo que le falta que se llama medicina es como algo en el medio y luego de la parte A y la parte B si no usted busca una parte C que es la que todo el mundo tiene que es donde hay una compañía privada que se llama HMO o compañía de manejo de management Health Management Organization que son los HMO o agencias compañías privadas de seguro como Herb First United Well Care Empire Etna Emble Affinity bueno Affinity está ligada con en lo que medicina con medicina entonces eso es lo que cubre a un envejeciente de 65 años entonces esa parte C le cubre el hospital le cubre el hospital y también le cubre la parte del médico ese 20% por ende todo lo que se retira tiene que buscar un suplemento si tiene mucho dinero o busca un HMO una parte C con una de esas compañías privadas mucha gente dice ah yo tengo afín o yo tengo cualquier agencia ese es el ObamaCare aquel que no ha llegado de 65 años o aquel que no trabajó los 10 años porque para usted tener ese retiro de Medicaid de parte A y B tiene que haber trabajado 10 años o 40 cuotas la famosa cuota a usted le faltan 5 cuotas ahí en el viejito trabaja un poquito fue 4 años que le queda puede comprarlo y además también el Medicaid le puede pagar la parte A de los años que le faltan es un proceso que hay que vivir hay que hacerlo pero inclusive puede hacer eso en Santo Domingo hay muchísimos envejecientes retirados hay 250 mil ciudadanos americanos dominicanos que viven en la República Mundial es interesante el número de personas que va y vota a la embajada son gente que se han ido porque ven que bueno ese generito no me da pero ya no luce mal 3 mil viviendo allá y se han ido y han perdido todo aquí se van después cuando están más viejos vienen para acá la vegeta preparada para dormir aquí 5 porque aquí la guagua se vea el tipo baja el autobús que sube la que no subes así el rueda el chofer no arranca oye es una maravilla entonces estamos a la guagua A B C y D la parte D en el médico es automática y si usted tiene el sustento entonces tiene que comprar la parte D que es muy barata la parte D es droga medicina parte D de la palabra drugs en inglés que es medicina entonces compra una parte D que le sale muy económica y como usted está ahí protegido ¿qué pasa? volviendo al caso ahora que le decía a mí en la sociedad cuando usted anda por ahí usted ve a un envejeciente y dice bueno hay un anuncio muy bueno que hay uno de los actores que está aquí en Fernando dice adiós vale piñongo pero qué le pasa que lo metan preocupado y vale piñongo dice ay es que tengo medicina pero no tengo medicina señores yo les dije ahorita que hay doscientos mil gente de nosotros que ese dinero que lo están pagando porque los copen entonces hay copenio ¿verdad? cuando usted no tiene medicina le cobran un copenio y ese copenio son de treinta veinticinco cuando le hacen una radiografía por ahí cualquiera le mandan con mil cuatrocientos mil doscientos trescientos pero qué hacen los dios con nosotros el médico lo manda como especialista y ellos no lo mandan y ahí está envejeciente con los lentes que no lo ponen porque no fueron lindas se carga ah pero también qué pasa no va al especialista de los riñones a ningún sitio prefieren no ir porque esos copenio se los comen y cuando te mandan una vez al especialista ya tienen que ir como tres veces al especialista entonces prefieren no ir y prefieren no ir y cada vez que yo ayudo vuelve a decir que ahí para mí es la cosa más satisfactoria de mi vida entera a mí en mi vida me ha gustado cosas que yo he hecho que yo he hecho mucho bueno yo fui cónsul en Japón creo que en el tiempo yo fui cónsul todo el mundo diría que eso fue lo mejor de la vida pues para mí me siente me satisface más que haber sido cónsul en Japón ¿por qué? porque esa es una persona que está sufriendo en nuestros manos cada vez que yo me ayudo que yo me comiencen a hacer cita a sus médicos ya van los pulites ya van los dentistas ya van al calder los oídos a lo mejor ni estamos yendo bien ya se compran sus lentecitos lo engañan porque a veces va con dos lentes que son económicos y le meten uno carísimo ahí pero por lo menos ya no se va a caer pero fuera de eso también muchas de nuestras familias tienen Alzheimer Parkinson enfermedades crónicas no tienen quien la cuida necesitan una home antena pero para tener home antena hay que tener Medicaid o paga y el costo es caro porque usted tiene que pagar 500 mensual entonces puede tener esa hoja si no tiene Medicaid entonces la meta de nosotros es conseguir ese Medicaid que se lo merece miren el jueves pasado la última vez que yo hice una charla de esta fue la semana de la pasada ¿verdad? hace dos semanas ahí no decidimos ¿verdad? hace como dos semanas ahí había un caballero que había que cambiarle los riñones lo están dializando en un mes ese hombre que les va a mantener tiene tiene su Medicaid y solo va a pagar 40 dólares pero es mejor en ese día que yo hablé el gobierno había aumentado a 1563 el básico ahí afuera hay miles de gente que no que ya califican si nosotros lo que estamos que hace es nada para ellos solamente que vayan y se le llena una aplicación de revaluación porque el gobierno está mal que lo que hizo fue mandarle una carta y decirle cuando usted vaya a renovar entonces le aplicaron la revaluación y con 5 minutos yo lleno a una aplicación que ellos van a pedir una revaluación y en un mes punto ya no ya tiene Medicaid para concentrar pero el jueves pasado Zavala no sale esta buena nueva Zavala acaban de aumentar a 1692 dólares el básico para usted calificar o sea que no solamente lo subieron de 1563 el jueves lo acaban de subir a mil como individuo lo acaban de subir a 1672 1692 no casi 1692 o sea que ahora usted puede calificar pero por mucho hay una media de nosotros que está en Santo Domingo esa no calificaba cuando se fue ya ella puede ya puede calificar pero por lo que y sin embargo en noviembre no puede calificar y así hay miles que ustedes pueden ayudar porque lo mío no es que ustedes lo sepan que no se borrar porque 50 gente siempre a nosotros 200 yo voy dando esta charla el día 9 la tenemos ahí en el club deportivo dominicano el día 9 de este mes y la voy a ir dando a grupos de líderes para que ustedes se conviertan en multiplicadores y ustedes mismos van a aprender como hacer las publicaciones porque es sencillo eso es cosa de 5 o 10 minutos y con 5 o 10 minutos usted le salva la vida a un grupo de envejecientes allá afuera vamos a pasar a un área de preguntas y es la pregunta yo puedo ir enseñando más cosas porque realmente en ese mundo no hay más de ahí ustedes quizás quisiéran ver muchas cosas más de ahí no no hay más de ahí usted se retiró tiene Medicaid puede tener Medicaid porque los judíos tienen un éndo y muchas etnias conocen del método ese método es sencillo pero nosotros los latinos el gobierno está su pueblo informándonos y yo le juro que aquí en el área entera nada más vemos bien gente de todo lo que sabe de esto que nada más sabe nadie más que hay métodos hay métodos con gente que tienen viviendas que pueden tener su Medicaid usted puede ser dueño de una casa tener Medicaid Medicaid y su latino y su Medicaid usted puede tener 20 mil dólares que van a tener Medicaid pero no lo sabe nada voy con el envejeciente a San del Sur yo fui con el señor de los riñones a las 8 de la mañana de un domingo porque ellos trabajan la semana entera y yo fui a las 8 de la mañana a hacer el Zoom yo me levanto temprano como quieran digo yo voy y voy yo a hacer el Zoom a favor se lo hizo mi querida esposa fue hacerle el Zoom para poder ayudarla porque si no no hay forma a mi hija me hace difícil sacar a mi familia a la hija mía a la madre a ayudar a la vecindad a hacerle el Zoom ojalá que la asociación Progresista de Mujeres pueda tener un grupo de mujeres que cuando se necesite un Zoom puedan enviar a una persona a auxiliar y ahora se ha llamado a usted y a otras organizaciones que puedan estar aquí que no sé que lo están para que de una manera u otra me pongan personas que hablan inglés y español para nosotros cuando se haga el factor Zoom llamarle si le tienen a alguien disponible para que me ayude yo creo que la asociación de Mujeres Progresistas puede hacer un gran trabajo en esa área yo sé que muchas mujeres con ello yo lo entreno y lo entreno bien muchos merecientes no les importa pagar un básico para que vayan a su casa a hacerlo porque ojalá que los representantes políticos de esta área pues puedan poner gente disponible de su personal o puedan poner alguna persona o pelear para que el Medicaid pueda mandar a alguna persona o busquen más personas para que puedan ir a la casa que hablen español y nos dejan que durar un mes y pico o tres meses para hacer una entrevista ojalá por aquí a usted le falta mucho año para retirar su permiso pero vamos a parar el micrófono para que comienza de nuevo para que los demás mi pregunta es como yo pudiera puedo ayudar a una persona que le decida a llenar el formulario para nosotros wow ojalá es tu buena yo chañate yo mismo lo hago personal mira porque también soy yo personal que lleno la aplicación ojalá y mucha gente como ustedes y ustedes mismos con la sanción de mujeres tengan mujeres disponibles que yo pueda llamar y decir por favor y yo le entrego yo le entrego yo no fallo pues yo aprendí esto para no fallar he hecho un play pues echado con la gente pero echado para no perder y hasta ahora tengo yo puedo decir 99.9 de aceptación en lo que hago si yo fui un cliente le digo usted está seguro con Fernando dure cuatro años echando un play que puede decir que está ahí el fondo es así pero ganamos a tener podemos conseguir un espacio para que tú vayas y dar varias personas para que sean idénticas para que tú lo entiendes si seguro seguro sin problema ninguno y si bienvenida sea oye nada puede satisfacer a esa joven más que ayudar a un envejeciente que sin pagar un centavo pueda lograr su sometido por allá yo necesito ayudar voy a ayudar a la televisión y a la rama porque ellos tienen mucho anuncio diciendo a la gente como pueden ellos inscribirse en el plan A, B, C, D pero no pasa de ahí pero la seguridad carece de esos conocimientos aún con la cantidad de anuncios que tienen a su disposición y otra cosa es nuestros hijos nuestros hijos no están para colaborar con nosotros y es posible que ellos conozcan de la situación pero no les interesa ayudar a nadie los hijos es un cero a la izquierda se lo digo por los hijos míos que no entienden el problema que no entienden y que no saben entonces concluyo con que es importante que tú te prestes a preparar gente para que esa gente te permita descansar así que eso lo que quería decir por allá el doctor continuando con la primera persona que levantaron la mano para que no gracias la palabra aquí a la señora que hace rato que está levantando la mano y luego por ti no gracias oye me siento muy orgullosa de la gente que tú estás haciendo hoy ayudando a la ausvencia me encanta no me sorprende porque yo sé que tú eres una persona bebida yo quiero preguntarte algo el médico si un seguro médico alivio dice que da mejores beneficios por ejemplo yo un ejemplo voy a poner un ejemplo yo fui a operarme los ojos y en ese momento no tenía un seguro médico en el ente estaba cambiando de un seguro médico a otro y el ente pagó la operación completa pero si tengo un seguro médico las cosas son diferentes por ejemplo uno va al dentista el dentista es una cosa increíble para su mente para los dientes de adelante pero si te saques un diente de adelante en vez de que el reparo para que te ponga uno para atrás no hay problema no hay problema no hay corona no hay nada eso es muy raro ¿verdad que sí? así es le pasó a una persona muy cercana a mí lo estaban atendiendo aquí en el preministerium entonces me sacaron una pieza y llegó a la casa llorando porque le dijeron el Medicaid no lo paga el Medicaid no lo paga el seguro no lo paga entonces ya ahora no sabe qué hacer no sabe dónde ir para que le ayuden y todo eso y bueno bueno lo del dentista desgraciadamente hay algunos planes que cubren hasta 2.500 dólares pero los implantes los iban a poner en el Ikea esta vez y parece que vieron que son muchos los implantes que hay que poner y no lo pasaron nosotros tratamos pero los la gente republicana no permitieron que pasar pero nada seguimos echando el play pero Medicare y Medicaid es como el máximo de todo lo que usted puede tener eso ayuda muchísimo y Medicare con Medicaid te cubre todo no tiene para medicina no tiene para copay no tiene para nada Medicare solo tiene problema porque Medicare hay B solo tiene problema ahora si tú tienes muchas ideas pues también puedes tener un plan C y te ponen un PPO o sea algo que tú puedes cubrir tiene que pagar pero está protegido por lo menos las operaciones no tiene que pagar el 20% y eso tú tienes la falta C pero pagando C el dinero también pero pagando el COPE eso es lo que yo tengo por ejemplo y no porque tenga mucho dinero y no porque tenga repase muchas gracias y yo también quiero prepararnos para ver su olo para mí tiene un honor el micrófono primeramente quiero el micrófono a eso primeramente queremos darle las gracias a la asociación de mujeres progresistas por traer al licenciado Alme Varga y hemos asistido a muchachos y saludar a la doctora Francia Varga la ministra de cultura de este aquí no hay un micro mi pregunta ya el señor Sabara el licenciado Sabara arrancó en una de una es para felicitarlo y lo otro es para hacerle una pregunta que en la charla anterior en la primera charla habló del polso entonces preguntaría que y es verdad en todo en Washington Alba un tiempo que yo lo escuché hablar de eso pero ya nosotros conocíamos lo que es un polso pero no todos conocíamos esto entonces quería felicitar al licenciado Jaime Varga que por él hoy yo recibí en mi carta donde ya dice que nos van a recontar los 164 y además estuvimos en la entrevista de Social Security para el retiro que ya mi esposo se retiró y yo también quería y me corresponde y yo hice una pregunta le van a quitar el dinero de él y dice imposible entonces se nos empezaría en la persona entonces ya tenemos la próxima entrevista sería que entonces la pregunta que debemos hacer aquí al público el señor Jaime Varga está haciendo esta mucha ayuda para la comunidad ¿cómo cómo pueden los políticos involucrarse en eso porque hace mucho tiempo que están trabajando con eso o cómo yo sé que lo está haciendo gratuitamente y aquí todo está caro gasolina caro transporte entonces ¿cómo se debe colaborar para que los políticos del área inserten este tipo de eventos o también que adhieran al licenciado para que continúen esa información de nuestra comunidad que están muy muy importante y de verdad muy aceptado para nuestra comunidad y yo van a aprender y yo soy peleadora yo lo hago que brinquen y busquen el método porque yo no fallo yo voy ahí muchísimas gracias siempre mira lo que dijo la hermana Cecilia que realmente cuando él hablaba de los judíos lo que no quería mencionar es la palabra de pull trust porque ya eso como que se mete a fuerzas muy finas en pull trust pero es realmente solución de pagar el 10% eso sí le mencioné como usted puede pagar el 10% de lo que el Medicaid le cobre especialmente si tiene disabilidad mi tía trabajó como enfermera como home attendance verdad toda su vida reportó yo quisiera hacerle una charla de la home attendance especialmente a la asociación de home attendance si me escucha que se rebusquen me llaman a dar una charla porque cuando usted trabajó como home attendance usted ganó mucho usted reportó y al reportar se pasa del threshold de la base límite que pasa con eso que al pasarte de la base límite ya el Medicaid le dice ah usted lo califica que el hijo vale y entonces su único hijo vive en Miami y como lo hacemos con esa tía y dice no a él usted tiene que para buscar donde aparezca la solución de él pues la solución apareció ya paga 22 dólares lo tiene home attendance lo tiene el Medicaid que no lo sabe casi nadie bueno pero bien para eso lo tienen a mí ustedes y ahora yo lo tengo a ustedes como guardia ahí afuera que van a salir a buscar en todos esos centros de siente a todos esos hombres y mujeres que no tienen Medicaid para buscarle una solución no ni siquiera y ahora es mejor porque ahora usted va a ganar 22 dólares mínimo eso le va a pasar muchísimo ni quiere trabajar mejor no sabe ni el número ni cuál es el porcentaje ni nada entonces a esa mujer no me duele porque como ella trabajó como mamá se pasó Senay era una amiga mía yo duré un año peleando con Senay yo no voy a ganar este caso perdí ella no pasó la quemaron la quemaron porque una señora ya es adulta y la quemaron y yo apelé vamos a apelar usted no puede quemarse usted no puede por su vida esa apelación duró un año solo que esperamos un año para que esa pobre mujer reciba joven a tener y solo porque apelamos lo peor es que cuando perdemos nos dicen haga una apelación pues yo apelé y yo supería ahora un año esperando ese juez y es peor llamé al jefe de los jueces de apelación y me dijo si ellos saben que tú apelaste te la tiras más lejos todavía es impresionante entonces lo que hacemos es esperar los 60 días y volver a aplicar los 120 días que ellos dicen pero el 60 que hacen la apelación ellos dicen 120 la carta que mandan y escriben pero entonces esperar los 60 días preferible y no apelar porque si apelaste entonces no te atiendes y ahí dure ese año y no puedes cancelar la apelación entonces ahí dure ese año apelando y no hay un presionado y ya corre mujer eso sí que ya la semana el día primero del mes pasado no si el día primero de ahora de marzo comienza con su Medicaid su jovater con el amor de Dios gracias aquí y entonces se va para allá cuando venía de camino una compañera que era muy progresista me llamó de Florida me llamó para allá y por favor Marta me está preguntando ¿qué beneficio tiene una persona que haya trabajado 10 años que tenga su cuora ya cumplida ella trabajó 10 años ¿qué beneficio le corresponde? bueno le corresponde le corresponde el plan C pero además el plan C le corresponde una tarjetita que se llama la OTC que le encanta la OTC la de Herfers por ejemplo dan 495 o sea perdón son 1900 al año y cualquiera de las otras agencias más o menos hay algunas que no dan los 1900 pero dan otras cosas el otro día hay algunos que dan 120 que son como 20 y 100 al año pero ella lo único que compiten en eso luego cualquiera de las compañías todas dan ese beneficio con la parte C una dan un chismán que otra pero a nivel de lo básico de lo que es médico tratamiento transporte silla de ruedas todo eso es igual tiene que ser igual el gobierno federal lo que hizo fue que las compañías privadas negociaran con ellos las compañías privadas fueron que le dijeron oye para tú pagarle a un empleado le vas a pagar muchísimo negocia con nosotros damos un porcentaje y nosotros vamos a manejar más barato la salud y por eso existe toda esa compañía pero los beneficios después de haber trabajado es que tú vas a recibir tu cheque de Social Security sea mucho sea poco para decirte algo que no te sientas mal el averaje de todo lo que recibimos Medicare son 1.700 dólares o sea que usted está cerca del averaje usted trabajó bastante y el que más va a ganar no importa los chinflines que reportó va a ganar como 3.500 a 4.000 dólares o sea con eso que se retira la gente hay otros que tienen el forward case tienen sus cuestiones bueno pero la mayoría de gente que usted conoce se va a retirar de 3.500 a 1.000 dólares en el averaje y después hay algunos otros 500 600 700 y ahí y entonces tienen el escrito aplica apliquen para el mandamento si usted no gana mucho dinero aplique para el mandamento que eso va a ir disponible para todo el mundo aplique la charla casualmente decía le pusieron un nombre interesante o sea los beneficios del estado todo el que gana poco está bajo el nivel de la pobreza del nivel de entrada a la pobreza y usted tiene derecho a aplicar para el screen para que le baje una renta 200 300 dólares puede buscar SNAP que eso lo propone puede aplicar y las agencias políticas del área usted vaya a darle la cita que yo estoy obligado a llenarles aplicaciones gratis si podrán aprovechenlo eso está ahí para eso entonces todos son ayudas que están disponibles ahí para ustedes para todos nosotros pero ninguno aprovechamos ese lugar del apartamentito ahí y cuando llegamos a viejo se nos está cayendo este edificio encima el elevador no funciona no hay calificación aplique porque cuando viene un edificio nuevo de esos por ahí tengo unos amigos que aplicaron lo que se llama apartamentazo en la 96 apartamentazo nuevo un edificio otra que aplicó en el bronce ahí mismo el cruzal le dieron un edificio nuevo un guardiable como esto pero usted no aplica y no lo hagan más por aquí tenemos el informe la otra pregunta no la pregunta es un ofrecimiento si le hacemos el entrenamiento como miembro de la opresión resista le gustaría entrenar para dar el servicio voluntario a los comunistas gracias y desde que ella día en día le hacemos el entrenamiento al grupo que le enseñan aprender fácil y yo creanme yo enseño bien van a aprender bien esa joven hay poder en la casa dígame yo me retiro los números y quiero prepararme para de acuerdo a los nuevos límites de ingresos a través de salud social posiblemente lo califique para el medique pero en mi banco aunque yo he calculado el valor de 200 mil que usted me recomienda que yo debo hacer para retirarlo con la menor cantidad de problema de cabeza como yo debo organizarlo para ese primero que tiene que saber cuál es el precio de medique así te falta un año para reportar pero bien son mis 700 son muchos para llegar ahí tú tienes que haber reportado bastante otra cosa es cuando me retiro me retiro a los 62 me retiro a los 65 me retiro y espero a los 67 bueno pues mire hay gente que se retira a los 62 porque porque va a recibir más cheques y dijo y si va a ir me muere de los 65 y de ellos cobraron desde luego te penalizan te quitan un porcentaje como de un 18% si llega a los 65 también te van a penalizar un poco van a perder como un 8 y cuando llegue a los 67 pues ahí te dan el full retirement el total de tu retiro a los 66 puntos 6 meses ¿verdad? bueno pero al final cuando tú calculas cuántos cheques recibiste desde los 62 a los 67 el número va a ser una diferencia de 200 dólares porque más cheques recibió en el 62 que el que va a recibir a los 67 yo tengo un compañero que yo que somos la primera y me lleva 20 días bueno te esperamos porque trabajas en UPS te va a esperar a los 67 yo bueno ya yo estoy cobrando ¿verdad? si me va y me pego ya ya esto está en comien entonces tú ves los retiros son así usted se retira a los 62 a los 65 o a los 66 o a los 67 y retirarse no significa yo decía al principio dejar de trabajar tú puedes retirar va cobrando esos cheques y sigue cogiendo usted puede entender que yo estoy retirado pero yo también sigo trabajando si me paso de 21 mil dólares voy a pagar un dólar por cada dos dólares que me pase después de 21 o sea si llegué vamos a decir 21 llegué a 42 voy a pagar un dólar por cada dos de los 21 hasta los 42 ¿ok? me entendía es que era fácil ¿qué hacer con el dinero de Ford Banking? ¿eh? ¿qué hacer con el dinero en el Ford Banking? ya eso del Ford Banking van a pagar el puerto después de los padres porque tú lo guardaste y no te cobraron hasta que lo retiran cuando lo retiran tienen 25 porque tú tú puedes guardarte lo que tuvieras pero cuando retiras tiene que pagar impuesto todo el mundo yo la pregunto aquí la joven de nuevo ¿por qué es por cierto que el trauma de la verdad 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 no porque hay una hay una penalidad o sea si tú te retiras antes te penalizan si tú te retiras los 65 te penalizan menos y si te retiras full pues no tiene penalidad son porcentajes de dinero ¿por qué importaría que tú no importa porque si te va antes vas a recibir más cheques pues le estás sacando cheques al fondo y por ende lo estás retirando antes del fondo te están cobrando la penalidad porque no es fea que aquellos que esperaron más con su dinero estén perdiendo dinero te van echando al fondo tú le estás sacando el fondo bueno pues te tenemos que poner un poquito más de dinero eso es lo que retiro a los 62 65 67 y es una pregunta que mucha gente se la vive haciendo tengo una pregunta de New York y ya yo creo que con dos preguntas más aplaudimos y seguimos dando el rey todo el día 9 yo tengo una oportunidad a las personas que no han hecho la pregunta y luego si hay tiempo entonces ¿verdad? ¿Evangelina? ¿y si se la pregunte? no Buenas noches bueno yo no le voy a decir nada bueno ¿qué pasa con una persona que trabajó 10 años se enfermó y cuando cumplió los 62 fue al seguro social y dice que todavía no tiene derecho a mediquea bueno porque si no cumplió con los 10 cumplió con los 10 años no le van a dar a mediquea pero le van a comenzar a dar el cheque y el mediquea se lo van a dar a los 64 ¿a los 64? si a los 64 comienza a recibir no comienza a recibir el cheque lo que no va a tener mediquea va a tener la OTC va a tener el plan C pero va a tener va a tener su retiro va a comenzar a recibir dinero y va a poder seguir con el marketplace el seguro de marketplace así que se llama o el Obama Care Insurance es el que usted va a tener de esos 62 hasta los 64 ya cuando usted pasó a mediquea el Obama Insurance se fue entiende una vez mediquea coge el poder a los 65 o los 64 ya lo que es el Obama Care el segurito aquel de Affinity de diferentes compañías ya ese se fue bueno gracias Evangelina señores tiene un tremendo evento anual el evento de moda que es el evento más grande que yo conozco de moda en esta parte y es un evento que trae muchos bueno este año va a traer la ¿cómo se llama la donada? Yanina Sal y Charitingo Charitingo oye entonces es un evento que ella lo hace con todo su corazón y pesado nosotros la apoyamos siempre porque creemos que ese evento es un acto donde jóvenes que no tenían oportunidad de ver grandes diseñadores ella lo trae a la República Dominicana o de aquí mismo para que puedan compartir y hacer su primera presentación de moda a diseñadores creyentes que no han tenido la oportunidad de estar con uno grande y ya lo usan en su currículum y la felicito por eso mi esposa tiene una preocupación ella estuvo trabajando aquí como home agenda pero luego tiene como cinco años trabajando en un daycare privado que ella tiene ese tipo de trabajo influye en lo que se llama completar esos 40 por el de usted mientras llegara impuestos el llegar al impuesto ella me llamó y va para allá el sábado me dijo que tú venías y me dijo ay usted va los sábados y yo si usted quiere mi servicio el sábado yo me vengo el sábado y cuando es no hay que es completamente grande pero para nada esto es un servicio que no estamos dando de verdad la gente me lo presta pero al final y al cabo usted cree lo que usted quiera pero de verdad ella me llamó y si entonces ella le ha impuesto no importa que llenó un poco ellos van siempre ellos tienen una tabla y van a coger ciertos números de años los más altos que usted cogió y van a votar los que menos ganó van a votar los 10 años que menos ganó que se llama menos y entonces el otro el cálculo nos quemará al final del día eso no le da para vivir la vez al menos usted comience de ahora a pensar cómo que yo voy a vivir la vez cómo puedo aplicar para un apartamento ahora que estoy chingó para cuando empiece los 80 ya ese apartamento está disponible y ya mi renta sea de 400 de 600 y los 1500 me den para vivir pero si usted no se preparó no lleno esa aplicación no tiene hijo que le den unos chelitos usted lo llevó San Quintín para venir entonces usted tiene que empezar desde ahora a prepararse por eso es interesante que tenga aquí gente de cara jóvenes para que digan bueno ¿cuánto va a ser efectivo? ah bueno que yo puedo hacer desde ahora que garantice una entrada adicional para cuando yo esté ya viejito ¿cómo me preparo yo con 62 años para que cuando yo tenga 75 que ya no puedo manejarse casi que ya no tengo fuerza para home atend que ya no tengo fuerza para vender habichuelas cuando se le quiere ¿cómo yo puedo prepararme para la vejez y yo le digo a lo mío yo quiero 80 años con mi hermana ahí contento yo no necesito home atendida porque yo tengo ahí vienen a las dos semanas pipuaca a loco de calera si tal vez tiene home atendida no te ve ese matazo ahora sí ahora sí ahora sí váyase preparando antes de caerse váyase preparando usted joven también con cuál va a ser mi retiro qué puedo yo prepararme desde ahora para garantizar que mi entrada a los 70 años mi consejo para los jóvenes y algunos que todavía son jóvenes aquí es que usted debe de guardar el 10% de todo lo que se gana todos los días si usted se ganó la semana 500 dólares guarde 50 si usted se ganó mil dólares guarde 100 si nada más se ganó 100 guarde 10 y esos 10 no se le dan a nadie esos 10 no se usan ni para el no que se el buen hijo eso no se usa porque si esos 10 no tuvieran igualdad usted no tendría como quiera búsquelo por otro lado y usted verá que cuando usted se va a retirar usted va a decir wow por ese moreno que me dijo ahí que igualdad es el 10% significa mucho cuándo usted podría pensar para atrás los que están sentados tenemos 2 o 3 años cuánto significaba el 10% de todo lo que usted se ha ganado que usted tenía guardado ahí usted no pone un lápiz eso es mucho dinero hoy yo sé que muchos de ustedes están haciendo así pero usted imagina que usted empezó a trabajar desde que tú empezaste a trabajar ahora en el nuevo trabajo y tú dices guardado el 10% cuánto tiene ahora muchísimo dinero pero no lo pensamos no lo guardamos no hacemos esfuerzos para guardar nada no vamos a hacer todo lo que no se vaya con ese 10% váyanse con los venezolanos porque ese 10% no es para vacacionar ese 10% es para donde gastar en cualquier cosa que le vaya a dejar un poco más de dinero si usted va a comprar una cadena y ya la llevó otro tipo y el tipo le dijo yo le voy a dar 200 por ello y usted va a pagar 100 y el mismo tipo de la joyería le dijo 200 porque sabe de oro usted no sabe de oro no compre algo con los niños y está diciendo que oro ahora si él le dijo entonces usted va a ganar 100 de esos que usted va a guardar porque usted va a ganar 100 más porque está 200 a los 100 pero así sí así puede gastarse 10% es un ejemplo que le doy a jóvenes cuando doy chave más con ellos y a ustedes que son jóvenes la mayoría todavía la excepción mía y los otros más que ya vamos tenemos que irnos preparando para los 80 pues nada muchas gracias perdón más que una pregunta es mi amiga Gladys yo me acuerdo y ella me dice me hace la pregunta que ella me estaba llamando y yo ayer estaba muy ocupada y hoy me dice es que yo quiero saber cómo podemos conseguir que la gente tenga medique y yo bueno mira yo voy a una reunión ven para la reunión para que tú se enteres gracias Gladys por hacerme caso el que fue ahí Gladys también está haciendo cuestionando que usted dijo que los políticos que donde van yo te voy a pasar mi información pero lo que estoy aquí atrás te vas te están diciendo que no es fácil que a veces no ayudan que eso no es así yo le sugiero a la gente eso yo lo hago yo si yo voy donde ella y ella tiene tres meses y no me resuelto voy a meter si tú no me resuelto para que usted no logra lo que usted quiere y principalmente cuando es salud y vivienda yo me paro Gladys que conocí a mí cuando yo era una persona próspera y durando un tiempo sin verlo porque Gladys también vivió parte de lo que fue mi enfermedad muchos de ustedes saben que yo no he dos años paralítica y como yo tenía negocio a mí no me tocaba ni una venta eso significó que todo lo que se había borrado en el banco eso significó que yo perdí mi apartamento eso significó que yo me vi en el piso sin nada y sin salud que no me apreciaba es decir hoy no tienen en sacos rotos lo que usted lo que Jaime está diciendo hoy la salud es lo primero usted puede estar con hambre y no tener comida se ve un vaso de agua y perfecto pero sin salud y sin una economía no vamos para ninguna parte de verdad vamos a hacer un compromiso social de pensar en nosotros que ya todos tenemos cierta edad y pensar en cómo podemos ayudar a los demás evangelina los peores señores lo es la mayoría de pequeños empresarios nuestros no tienen seguridad porque les sale tan caro cuando usted reporta es 35 mil dólares tiene un 10 o 25 de 8 mil dólares y 10 mil dólares y las tiendas de papá y mamá que son las tiendecitas nuestras ellos no tienen papá de esos y la mayoría J.O.T.O.B.A. trató que no es no es malo tampoco pero la mayoría no tiene seguro o sea y viven una situación complicada por el motivo entonces muchos tienen al no reportar nada la gracia y a la que Dios quiere cuando se retira y entonces pues nada espero que ustedes hoy sean profesionales de lo que era parte de ayer Medicare y felicidades gracias por conocerse hoy los cristianos de lo que es esta industria y la ayuda a los universitarios muchas gracias